Ahí en casa, ahí con su familia, que se hayan portado bien, Fer, Edwin, que lo dudo, pero bueno, pues ya son las 2.4 del día jueves 13 de mayo del 2021 y pues vamos a iniciar, recuérdame Luis Gaciel que vimos el último día, si eres tan amable, por favor. Luis. Ya se nos fue. No se acuerda Luis Gaciel. Perdón. Te escucho. Ah, no, estaba pensando, pero no, no, no acuerdo. No te acuerdas. ¿Quién se acuerda? Andrés, Fer, Mili, Juan Pablo. ¿Alguien recuerda que estábamos viendo? El manejo de actitudes, ¿no? Exactamente, mi querida Mili. Sí, es correcto. El manejo adecuado de los conflictos son las actitudes. Efectivamente, Mili. Muchas gracias, hija. Vamos a continuar. Vengo para acá, las actitudes. Bien, y como dijo mi querida, mi querida Mili, pues el manejo adecuado de las actitudes, estamos hablando de los conflictos. Recordemos, nada más para retomar, que la agresividad es expresión típica del conflicto. Mientras haya tensión, va a derivar en frustración y va a derivar en agresividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conflicto es tensión. La tensión es el inicio de un proceso que le sigue la frustración y luego me comporto agresivamente. ¿Sí? Y no hay de otra, jóvenes. Esto lo dicen los que dicen que saben, ¿verdad? La falla más frecuente es rebelarse y pretender eliminar por completo los conflictos, olvidando que el mismo es ingrediente de la vida. Los conflictos son ingredientes de la vida. Y una vez que provocó tensión, frustración, agresividad, o nos reprimimos o explotamos. Una de dos. Y todo esto, ¿por qué? Fisiológica y emocionalmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo debe de buscar siempre, buscar estar en equilibrio para poder sobrevivir. Por naturaleza humana, el cuerpo desecha todo lo que le hace daño, lo que lo está afectando. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues explota. ¿A través de qué explota el cuerpo? No literal, sino a través de enfermedades. No dormir, pensamientos y actitudes negativas. El cuerpo saca de una u otra manera lo que le está provocando un daño en el desarrollo del mismo. Ejemplo, yo cuando estoy muy tenso me salen unos pequeños granos en las manos, fíjense. Ya me he detectado y me da mucha comezón. Y aparentemente ando bien, ¿eh? Aparentemente, pero no, algo adentro de mí me está provocando tensión. A lo mejor no frustración ni agresividad, pero tensión, ¿sí? Porque traigo un conflicto. Puede ser de cualquier índole, que quede claro, no me voy a meter ese rollo. Ya hablamos que están en la naturaleza, sociales, emocionales, espirituales, de todo tipo de conflictos, ¿sí? Entonces, yo ya me conozco que mi cuerpo me empieza a sacar algunos granos en las manos y es señal de que ando tenso. Algo anda ahí y debo descudriñar para ver qué hay, ¿sí? Y por eso lo saco. Y una vez que lo hablo, que les he compartido mucho eso, ¿sí? Y una vez que lo hablo, lo saco, obviamente, a ver, permíteme, si estamos, sí. Una vez que lo hablo y yo lo saco, lo externo, lo exteriorizo, descanso. ¿Por qué? Porque emocionalmente lo estoy comentando. Aparte que fisiológicamente, a veces algunos me dan mucha comezón, pero ya los identifiqué. Y no hay remedio para eso fisiológico, fíjense. ¿Por qué? Porque es un resultado emocional de un conflicto emocional que traigo. Entonces, yo debo de conocerme y de ubicar cuando aparentemente estoy bien o no pasa nada. Sí, pero emocionalmente traigo algún conflicto por ahí. Entonces, volviendo a nuestra aquí. O lo reprimo o exploto, ¿eh? Que quede claro. Ahí es cómo debo de manejar el conflicto, ¿sí? Otro manejo inadecuado que lo vimos es el error vital de convertir los conflictos de cosas en conflictos de personas. Ojo. No confundamos las cuestiones de la vida con las personas. Es que me hizo ojo. Es que no me quiere. Es que por él o por ella estoy así. No, no. Hay circunstancias de la vida, aunque yo mismo he provocado tener esos conflictos. ¿Sí? Otro manejo inadecuado es la poca capacidad de negociar. No, yo con él o con ella no hablo. No, pues ya valió madre, porque no vas a llegar a una solución. O es todo o es nada, extremista, ¿verdad? Debo de tener la capacidad, conocer de negociación para poder darle solución a ese conflicto. Y recordemos que la negociación es cuando alguien tiene algo que yo necesito y el otro tiene algo que yo poseo y él necesita o ella necesita. Ahí es donde entra la negociación cuando hay intereses mutuos. Y también otro manejo inadecuado del conflicto es etiquetar al otro. No, es que Emily tiene cara de sangrona. No, no. Ni te la acérquese porque es muy conflictiva. O sea, pues ya la estoy etiquetando. Y si vieras que es un dulce, es un pan. Pero no, como me dijeron, me la creí, ¿verdad? Me dejo manipular por los demás, pues ya la etiqueté. Y ya creé un conflicto donde ni siquiera existe. Es más, ni me pela. Pero yo ya la etiqueté. Otro manejo inadecuado es el monólogo disfrazado de diálogo, que ya lo comentamos también. Cuando vamos a platicar, pero no dejo hablar a la otra persona. O la otra persona no me deja hablar a mí. Este es un monólogo disfrazado de diálogo, pero de sordos. Otro manejo inadecuado es la ilusión de resolver los conflictos sin previa justificación y con información incompleta o inexacta. Vuelvo al ejemplo de Emily. Ni la trato y ya la etiqueté. ¿Sí? O voy a hablar de... No, no, de política, no. De un problema a nivel político-económico, ¿sí? Pero como no me informo, es que dicen las redes sociales, sí, pero las fuentes son fidedignas, no es infodemia, no es falta de investigación de tu parte, ¿sí? Entonces, y creo un conflicto. Mucho ojo con eso, jóvenes, ¿eh? ¿Y cuáles son los manejos adecuados? Las actitudes. Entonces, primero, aceptar la condición humana que hace de la vida una cadena de conflictos. Eso es clave. Enfrentar el conflicto más que evitarlo. El conflicto siempre va a estar allí, ¿eh? Que quede claro. Y más en las relaciones humanas. Mucho más. Cultivar el gusto de vivir, trabajar, relacionarse, luchar y vencer las dificultades. O sea, hay que... Esta vida es corta, jóvenes. Tenemos que... Nos tiene que gustar el vivir, el trabajar, el desarrollarnos, ¿sí? Esa es una actitud. Muchos, ¿sí? Quisieran estar luchando. Muchos quisieran estar trabajando. Muchos quisieran estar estudiando. Pero algo les impide, fisiológico, emocional, psicológico, que no les permite tener lo que yo tengo. Y lo que menos que puedo hacer es agradecer lo que tengo y luchar por los objetivos que pretendo. Fácil no es. ¿Quién? Y normalmente volteo para arriba. Es que quiero aquel... Lo que tiene aquel yo lo quiero tener. No, hay que voltear para abajo también. ¿Y para abajo qué significa? ¿Sí? Que hay gente que no tiene las oportunidades que yo tengo. ¿Sí? Y siempre estoy ambicionando del que tiene más que yo. ¿Sí? Sin valorar lo que tengo. Porque hay gente que no puede tener ni la mitad de lo que yo tengo. Que quede claro. Otra... Otro manejo adecuado es no atribuir los conflictos a la mala voluntad de la gente. Y aceptar a las personas con todo y sus ideas diferentes. Ay, no, 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 no. Esto es muy complicado, ¿eh? Porque nunca vamos a encontrar, ¿sí? O debemos de aceptar a las personas tal como son. ¿Sí? No vamos a poder cambiar a nadie. Y el que sí puedo cambiar soy yo. ¿Con qué? Con actitud. Nada más. Si me conflictúa una persona. ¿Dicen qué? Dicen por ahí que lo que te checa te choca. Es un dicho por ahí. Aquel que me cae gordo o gorda, si me explico. Es porque es un espejo mío. Es igual que yo. O tiene algo que yo no puedo tener. Por eso se dice que lo que te choca te checa. ¿Sí? Ahí analícenlo. Pero no puedo contribuir, no puedo atribuir los conflictos a la mala voluntad de la gente. Es que no les caigo bien y me crean conflictos. Pues analícate a ver cómo te comportas. Saludas cuando te los encuentras. Te metes. Es que eres un intrometido con los demás, pero no quieres que se intrometan en tu vida. O sea, debo de analizarme para evitar conflictos. Yo debo de ser parte de la solución, señores, no parte del problema. Grábense eso también. Y aprender a dialogar y para ello cultivar la empatía. La empatía es tratar de ponerse en la situación y en los sentimientos de la otra persona en determinado momento. ¿Sí? Que es lo que están criticando ahorita mucho a nuestro presidente, que no fue con las víctimas de la línea 12 del metro. No que no se manifestara, sino que no fue empático. Y dijo al carajo. Y la gente ya cómo lo tomó. Dijo que al carajo todos los muertos. Y eso no puede ser. Entonces, mala información y falta de empatía. Porque él siempre ha pregonado con el pueblo y demás, porque no estuvo en esos momentos. Quizás por estrategia, no sé. Pero lo que comentan mucho los informadores es que no fue empático con la desgracia de la gente y la más fregada. Por eso ahorita tiene los problemas que tiene. Hay conflictos ahí en la Ciudad de México con la gente y afectando a cientos de miles de personas porque no está utilizándose el medio de transporte. Hay un conflicto grave ahí. Otro manejo adecuado es fomentar en mí mismo y en el equipo de trabajo la actitud mental y emotiva de ganar, ganar. En vez de ganar, perder. Mili, o ambos ganamos o no hay trato. Que quede claro. Esta es una regla del juego. ¿Qué te parece? Órale. Vamos platicando sobre este problema, sobre este conflicto, pero necesitamos que ambos ganemos. Y el ganar, la otra parte considera que yo debo de negociar alguna situación, algún elemento, ¿sí? Del 100% tengo que ceder alguna pretensión que yo tenga para que logremos la filosofía del ganar, ganar. Y esto, ¿qué complicado, no? Combinar la disposición de la tolerancia con la asertividad. Porque esta es firmeza y seguridad que da solidez a cualquier negociación. ¿Alguien me recuerda qué es la asertividad? ¿Recuerdas, Fer, qué es la asertividad, Fer Edwin? No está, Andrés, Andrés Salas, ayúdame, por favor. Ahí déjame hacer una captura. No recuerdo, profe, era como saber hacer qué hacer. Por ahí va. ¿Quién me ayuda? Oscar. Ah, pero no tienes micrófono. José Luis o Juan Pablo, ayúdeme, por favor. ¿Qué es la asertividad? Profe, perdón. Venga. No, no sé si sea, pero ¿no era de que tener congruencia en lo que piensas y me haces también? No, es diferente. La congruencia es lo que piensas, sientes, dices y haces. Esa es la congruencia. ¿Sí? Porque, sí. No te preocupes. Lo que es importante es que participemos. Juan Pablo, ¿qué es la asertividad? Esta persona es muy asertiva. ¿Qué significará? ¿Qué crees? Porque Andrés Serna nunca me peló. Que es muy asertiva, que, no sé, como que le atina a todo lo que hace, ¿no? No, que expresa muy bien lo que piensa de sus opiniones, ¿no? Por ahí va, por ahí va. La asertividad, fíjense bien, nos dice la lámina. Y esto es cultura general, obviamente. Combinar la disposición a la tolerancia. ¿Qué es tolerante? Pues no afurecerte, no tronar, no impacientarte, tranquilo, tolerancia, pero con asertividad. La asertividad es, si yo voy a tener, tengo un conflicto con Andrés Salas, ¿estamos de acuerdo? Yo debo de ser asertivo. ¿Y qué es ser asertivo? Que debo de buscar el momento adecuado para hablar con Andrés Salas. El asunto que traigo y quiero negociar con Andrés Salas es de Luis Jaciel. Entonces, debo de buscar a la persona adecuada. Lo que quiero hablar con Andrés lo debo de tratar con Luis Jaciel. Entonces, momento adecuado, persona adecuada, palabras adecuadas, ¿sí? Y lugar adecuado para resolver el conflicto. Qué fácil, ¿verdad? Ja, hombre, pues peladito. Sí. No, muy de Luis Jaciel, ¿sí? Nunca se presta para hablar. Yo ir con él, ni madres. Hay que seguir el conflicto toda la vida. Porque yo soy muy orgulloso y no le pido nada a nadie. Asertivo. Persona adecuada. ¿Con quién tengo que resolver esto? Es con Luis Jaciel. Debo de buscar el momento adecuado, ¿sí? Como siempre anda bien drogado y bien borrachota, mi querido Luis Jaciel. Pues no lo voy a agarrar o bien iracundo. ¿Ya ven cómo es? ¿Sí me explico? Debo de buscar el momento adecuado. Yo sé que los fines de semana se tranquiliza y anda bien. Y voy a buscar el momento adecuado. Lugar adecuado. No voy a ir a su casa porque es un malandro. ¿Sí me explico? Ni tampoco lo voy a invitar a mi oficina. Lo voy a invitar a desayunar. Porque aparte de malandro, es tragón. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a un lugar neutro donde él no tenga poder. Que no sea su territorio ni que sea el mío. Por eso, aguas, ¿eh? Cuando alguien quiera resolver un conflicto, busquen un lugar neutral. Porque si yo, Andrés Salas, te invito a mi oficina, vas a mi territorio e inconscientemente estás en mi territorio y yo me siento cómodo en mi territorio. Oye, ¿y todo es sergüente para negociar? La respuesta es sí. Tengo que prepararme para la negociación. Lo vamos a ver más adelante. Debo tener una estrategia de negociación, pero con asertividad. Momento adecuado. Persona adecuada. Palabras adecuadas. Voy bien endemoniado. ¿Sí me explico? A echarle el perro a Mili. No, Mili, pues es que sabes que yo quiero contigo. Pues sí, ¿por qué tú no quieres andar conmigo? Sí. Ah, si no, a la fregada. Ma, esas son palabras adecuadas. Pues vas a ir a conquistarla, güey. Vas enojado. Pues no soy asertivo, soy. En fin. Asertividad. Persona adecuada. Lugar adecuado. Momento adecuado y palabras adecuadas. ¿Sí? Para resolver un conflicto. ¿Sabes qué, Mili? Creamos este conflicto. Vamos a negociar. Vamos a poner las reglas. ¿Te parece? Al final que el resultado sea un ganar-ganar. ¿Va? Órale, va. ¿Sí? Mira, yo no quiero batallar con esto. ¿Y tú con qué no quieres batallar? Con esto otro. Órale, va. Ah, sentamos los límites para empezar una negociación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, eso es la asertividad, ¿eh? Y la tolerancia y la asertividad, ¿sí? Me da seguridad a mí. Que eso significa que me va a dar solidez a cualquier negociación. ¿Sí? Las bases están sentadas sólidas para poder iniciar la negociación. Es que yo así soy, ¿y qué? No, mi rey. Así no funciona la vida. Los huevos al gusto, mi querido Juan Carlos Gámez. Como no tiene micrófono y no me puede contestar. Los huevos al gusto en el menú ya no hay, ¿eh? Ya no hay huevos al gusto. En la carta, lo que viene es lo que hay. Bien. Ya me va a contestar ahorita. Bueno, ya mencionamos otro manejo adecuado. Es encauzar la agresividad, evitando los dos extremos, reprimir, explotar. Buscar desahogos, expresando los propios sentimientos oportunamente canalizados. ¿Qué es lo que les acabo de mencionar hace rato? Bueno, saco lo que traigo, por mínimo o por grande que sea, saco esta emoción, este sentimiento. Por eso les he dicho, no se repriman cuando tengan algún problema, conflicto emocional, que siempre vamos a tener toda la vida. Que quede claro, procuren, como dice el anuncio, platíquenselo a quien más confianza le tengan. No se lo traguen, externenlo. Mi experiencia, y se las comparto, es de que yo no sabía, yo sentía un hueco aquí en la boca del estómago. Yo no sabía que tenía, pero en mis tiempos, el decir que no sabes lo que sientes o lo que tienes es como estás loco y era muy señalado antes. Es más, no podías ni expresar tus sentimientos para acabar pronto. Sí, hoy ya hay más apertura. Entonces, graves problemas emocionales tuvimos porque, fíjate bien, mi ley, prohibido que un hombre llore. Porque eres marica y no te agarres ahí porque Dios te castiga. Pura sentencia, pura negatividad. Y así nos tenían, que quede claro. Entonces, ¿qué seguridad te iba a dar de que tú externaras lo que tú sintieras? Y peor que no sabías ni qué sentías ni qué tenías, pues era imposible. ¿Qué? Pues por eso estamos tan traumados en nuestra generación. ¿Sí me explico? Hoy no, hoy los medios, redes sociales, TikTok, Twitter, donde quiera te puedes expresar, ¿verdad? Y hasta con otro nombre, pero lo sacas. Pero ¿qué es lo que te hace más individualista? No es relaciones humanas como antes de que existieran las redes sociales. ¿Sí? Hablo cara a cara, ¿verdad? Pero en realidad, en la realidad real. Mal, valga la redundancia. Entonces, debo de buscar desahogar eso que traigo y comentar lo que es muy importante. ¿Sí? Acá estamos. ¿Sí? Para el manejo adecuado de los conflictos. Como medida técnica se aplica el análisis de problemas. Vamos a diagnosticar cuál es el problema, a definir el problema. Segundo, reconocer la forma en que las propias actitudes contribuyen a crear el problema y aclarar los propios valores al respecto. Serena y sin pasión, ¿verdad? Voy a identificar exactamente dónde está el origen del problema. ¿Soy yo, son los demás o son las circunstancias? Porque muchos de los conflictos yo los provoqué, a lo mejor de manera inconsciente, pero yo los provoco. Entonces, ¿cuál es el problema? Y voy a reconocer la forma en que mi actitud ha contribuido al problema. ¿Sí? Y ejemplos podemos dar muchos, hay que quede claro. Tengo que encontrar y ubicar cuáles son las alternativas de acción. Y siempre les he dicho, crear escenarios. ¿Qué pasa si en el escenario A? ¿Qué es lo mejor y lo peor que puede pasar en el escenario A? Si aplico o sucede esto. Bien. Escenario B. Si hago esto, ¿qué es lo peor o qué es lo mejor? ¿Estoy acotando el conflicto o el problema? Como soy muy disperso y soy extremista, ya se imagina hasta dónde me voy, hasta el cielo y hasta el infierno. No, mi rey, hay un punto medio. Entonces, de manera real, ¿sí? Voy a buscar qué alternativas de acción tengo para resolver el conflicto. Y una serie de alternativas, pues voy a decidir la más adecuada y una estrategia para implementarla. Pero sin cuestiones, estando yo en cierto equilibrio emocional, como ya vimos lo que es la inteligencia emocional, ¿eh? Resolver los conflictos con inteligencia emocional. Qué complicado para un neurótico como yo, ¿sí? Pues ese es el reto, mano. Bien. Vamos a ver cómo puedo negociar. ¿Cuáles son las técnicas de negociación que existen según la teoría, eh? No hay recetas de cocina, que quede claro. Bien. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a pretender con este último tema de nuestra, de nuestra materia? Primero, identificar las oportunidades de negociar. Segundo, entender la importancia de determinar lo que necesito en comparación con lo que quiero. Ay, mírate bien. José Luis Rodríguez. ¿Qué necesito a diferencia de lo que quiero? Pero, hay mucha diferencia, ¿eh? Mucha diferencia, ¿sí? Y lo podemos aplicar en la vida diaria, ¿eh? Vamos a hablar de ropa o de medio de transporte. Para llegar a la universidad, pues no necesitas ropa de marca para ir a la universidad. Porque no es un concurso de vestimenta, ¿sí? No, pues yo quisiera traer puros trajes caros, carísimos de París, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero qué es lo que necesito? Pues una ropa formal. Este... En fin, algo que contribuya a tener una apariencia como un maestro. Ser y parecer como un catedrático. ¿Sí me explico? Aseado limpio, que eso es muy importante. Rasurado. Aunque no me sale barba, pero rasurado. Oliendo rico, porque el olé rico para mí es muy rico. O sea, esto sí es básico mi aseo. A lo mejor la ropa que tengo, pues no es de mucha marca, pero combino los colores, ¿verdad? Y con eso lo hago. No pasa nada. Una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que quiero. Porque hay gente que no identifica esta parte en una negociación. ¿Qué necesito? Y qué es lo... Porque si quiero pura ropa de marca, puros trajes de 10, 12, 15 mil pesos, pues no va a haber dinero que me alcance, que quede claro, ¿eh? O si quiero traer un coche Tesla, ¿sí? Y a lo mejor mi... Ay, ¿cómo se llama? Tengo dos coches. El Spark que tengo, ¿sí? Tengo un Spark y tengo un... ¿Hay qué? Otro coche, un rojo. A mí me acuerdo la marca, ¿sí? Pues no necesito un Tesla para trasladarme. Que le dé, gracias a Dios, que tengo con qué moverme, ¿sí? Y compré uno del año para no batallar, porque yo no levanto ni el cofre a mi coche. Entonces, para no batallar, ¿verdad? Gracias a Dios tuve la oportunidad. Entonces, ¿qué quiero? ¿Un megacoche así para andar de farol? O algo que traiga algunas bolsas de aire por si me da el paro cardíaco a la hora que voy manejando? Pues que la bolsa de aire me detenga y que... O sea, ¿qué necesito a mi edad y a mis condiciones como maestro? ¿Pero qué es lo que quiero? Entonces, ¿debo de ubicarme a mí? Y hablo del aspecto emocional. Y en cualquier ejemplo, ¿eh? Porque si nada más estoy esperando el Tesla, el que se maneja solo, obviamente, ¿sí? O la ropa que quiero y no la consigo, me va a crear frustración. Sí, pues mugres ricos sí pueden gastar, ¿verdad? Sí, pues como les llegó todo. A mí no, a mí no me heredaron nada. Puras deudas. A estos sí ya nacieron con sangre azul. Y yo con sangre, o sea, pura méndiga frustración, yo olvido el aquí y el ahora que tengo de acuerdo a mis posibilidades, ¿sí? Y cumpliendo con las normas sociales mínimas que se requieren. Entonces, una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que quiero. Son técnicas de negociación, ¿eh? Y debo de entender esa importancia. También voy a analizar la naturaleza secuencial de la negociación. La negociación no es de que te lata. Me late que es por aquí. No, hay técnicas para ello, ¿sí? Y aplicar diversas estrategias y tácticas de negociación que satisfagan mis necesidades. Porque yo voy a negociar con José Luis Rodríguez algo que él tiene y yo necesito. Y él tiene el interés de negociar conmigo porque yo tengo algo que él necesita. Por eso hay punto de negociación. Yo les he dado el ejemplo a mi querido Andrés Salas, si mal no recuerdo. ¿Cuál es tu hobby, Andrés Salas? Creo que ya lo comenté. Jugar. ¿Perdón? Jugar. Jugar películas. ¿Jugar qué? La compu. ¿Videojuegos te parece bien? ¿Ya tienes la última versión? ¿Ya tienes el PS5, la versión 2020? No, todavía no. No. Yo ni conozco de videojuegos. PS5 porque lo veo en las noticias, sí me explico. Pero, como yo no fui, yo fui de Canica, de Valero, de Yo-Yo, nada de videojuegos. No tengo ni tema para platicar con Andrés Salas Aguilar de videojuegos. ¿Podremos tener algún punto que negociemos algo, Andrés? ¿Cómo? Pregunto. Pues no. No. Para negociar, yo debo de identificar que el otro o los otros o las otras tengan algo que yo necesito para satisfacer mi necesidad. Y el otro debe de saber y reconocer que yo tengo algo que él o ella necesita. Si no, no existe la negociación. Que quede claro. ¿Por qué hago la negociación con los alumnos? Porque mi rol es de maestro, sí. Y vamos a negociar que vamos a acabar el programa antes porque ustedes tienen que hacer prácticas, por sus prácticas de cierre de carrera prácticamente. Entonces, Luis Casiel me pide que si podemos concluir la siguiente semana ya la materia para darles chance y que no tengan tanta presión. Órale, Luis Casiel, pero ¿sabes qué? En vez de vernos lunes y jueves, nos vamos a ver un día más de la siguiente semana y nosotros concluimos. Ustedes requieren mi tiempo que yo tengo disponible para mi clase para que ustedes lo inviertan en prácticas de laboratorio. Y a mí me interesa negociar con ustedes porque yo quiero acabar mi programa como debe de ser. Entonces, hay punto de negociación. Es un ejemplo que estoy dando. Entonces, yo debo de reconocer que tiene el otro o la otra que yo necesito para satisfacer una necesidad. Y en el ejemplo de los videojuegos, pues ni sé, ni me interesa, pues no hay nada que negociar. Podríamos platicar. Es más, ni conflicto hay entre Andrés Salas y yo por los videojuegos. Fíjense, porque no es ni punto de interés entre los dos. Por eso es muy importante identificar y establecer estrategias y tácticas de negociación que satisfagan mis necesidades. Yo no tengo necesidad ni de videojuegos, ni de maquinitas, ni de controles. Pues no tengo nada que negociar con Andrés Salas. Pero con ustedes como alumnos sí, vamos a negociar el tiempo, ¿verdad? Porque es una necesidad de que yo acabe mi programa y que ustedes utilicen mi tiempo para las prácticas profesionales y que no haya conflicto de que vayan a reprobar la materia. Son ejemplos, que quede claro. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda o algún comentario al respecto? Luis, ¿hay alguna duda o algún comentario, o Fer, o Mili? No, profe. Bien, nos vemos el lunes. Yo, para concluir este tema, lo que es la negociación y las técnicas para poder negociar. Yo les agradezco su presencia, porque si no me voy a quedar a la mitad. Y la siguiente semana creo que ya terminamos nuestro programa. Sí, y por si hay alguna duda o algún comentario, pues que me la hagan saber. No hay ningún problema. Les agradezco su presencia. Cuídense mucho. Y les mando un fuerte abrazo. Déjenme pasar lista de una vez. Listo nuestra lista. Existimos 16 personas de 18. Muy bien. Gracias y cuídense mucho. Que estén muy bien y bonito fin. Gracias, profe, Dios. Que estén muy bien. Nos vemos igual. Cuídense, por favor, que estén muy bien. Que estén muy bien. Un abrazo. Nos vemos. Igual. Cuídense, Juan Pablo.